Please raise your right hand, señor Presidente, tu mano de derecho a ti. Yo, Donald John Trump, solamente juro que desempeñe el tiempo en el cargo de Presidente de los Estados Unidos y que hasta ahí me que de mis capacidades preserraré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos. Que Dios me ayude. Felicidades, señor Presidente. Felicidades, señor Presidente. Felicidades, señor Presidente. Felicidades, señor Presidente. Presentar por primera vez al Presidente para el 55 de los Estados Unidos de América. Gracias. 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 Gracias.